que tal guerreros bienvenidos una vez más a world gaming después de un largo tiempo sin subir vídeos por problemas personales hemos vuelto con este espectacular juego llamado world the game un juego curiosamente creado por uno de los desarrolladores del gta 5 hoy les voy a traer la madre de todas las guerras con alemania invade al mundo la idea de esto será llegar de los primeros en la lista de el ranking de world the game para convertirlos en una potencia mundial vamos a ver cómo nos va en este gran juego el juego en sí es muy básico qué quiero decir con esto que no significa que sea malo sino que tiene solamente una plataforma donde que consta de un globo terráqueo ya aquí lo vamos a ver bueno aquí me vienen apareciendo todas las naciones y es muy curioso y que conste solamente de un globo terráqueo ya que puedes hacer pasarte horas jugando este juego así que se los recomiendo totalmente es muy entretenido hay varias naciones está chile argentina colombia brasil eeuu canadá méxico y de europa está la gran mayoría bueno vamos a elegir a alemania vamos a ver vamos a poner un poquito de tropas por aquí y tanques bueno vamos a tratar de hacer una red una guerra lo más rápido posible tratar de conquistar lo más rápido que podamos lo que son los otros países alemania tiene buenos ingresos tiene tiene un ingreso de 30 de 38 millardos creo que es alto y una de las otras que tiene harto ingreso es parís de francia que curiosamente tiene nuques que son armas nucleares con las cuales tú solamente puede destruir solamente puede destruir infantería cuando ya conquistamos lo que era de polonia y sigamos ahora vamos a tratar de conquistar parís lo más rápido posible para que alcancemos rápidamente una buena posición y lograr estar como potencia mundial y al llegar a eso daremos por terminado el juego ok porque si no si jugamos y conquistamos todas las naciones vamos a estar podemos estar horas y horas tratando de conquistar cada una de las naciones fallamos sigamos vamos a poner más tanques bueno la idea de esto bueno yo cuando juego me tomo más tiempo es crear tener hartos tanques bueno mi estrategia es consen crear hartos tanques creo que es una de las más fuertes junto con los aviones la infantería hay mucho que recolectan mucha infantería compran y compran infantería que es más barata y sale más rápido que sirve eso sí mucho para poder conquistar otros países otras naciones ya que si solamente vas con los tanques no puedes apropiarte de la nación ya lo único que pueden tomar la nación son las en la infantería vamos a pasar los días rápidos bueno eso también es bueno que no hay que estar esperando mucho rato para que se construya un tanque o algo así o la infantería ya que con el espacio o con el la rodita del ratón tú lo aprietas varias veces y empiezan a correr los días rápidamente para poder avanzar más rápido y así también a la vez va ganando más dinero como se gana más dinero conquistando más naciones vamos a ir haciendo crecer el ejército vamos a adelantar un poco los días para que salgan rápido y podamos conquistar lo que es parís bueno acá pueden ver que al tiro ya conquistaron lo que es portugal españa es lo primero que hace siempre que bueno lo único que falta que se dividen los franceses para poder aprovecharme esperar el momento preciso y aprovecharme de lo que es parís vamos a ver si sucede falta de guerra por ahí vamos un avioncitos están saliendo los aviones son bien buenos se pueden mover rápido lo bueno que se mueven rápido y en caso de que te va a esa guerra y lo tienes en otro lado rápidamente llegan al sector del conflicto como crecen las naciones rápidamente vamos a ir construyendo más tanques más tanques para poder irnos directo a lo que es ver en parís que es una de las naciones fuertes que podemos conquistar para porque da harto ingreso bueno yo trato de de nunca dejar las naciones solas porque cuando tú las dejas solas sin sin tropas nos falta no falta la nación que se aprovecha inmediatamente y corre rápidamente a tratar de conquistar tu nación y la pierdes inmediatamente trato casi nunca de dejar las tropas solas dejo con pocas unidades a veces pero la trato de dejar con unidades siempre ocupo estos estos sectores para construir más tanques generalmente y ir sacándolos dejando las partes para poder ir a atacar y también salvaguardar todo lo que son mis naciones como ha crecido parís tiene cualquier infantería pero claramente los tanques son más fuertes que la infantería a mi modo de ver siempre que veo ataco con los tanques directamente infantería y se hace se va rápidamente y estamos listos para atacar parís listo parís es nuestra hemos logrado un puntito más pero vamos a ver los italianos están aquí tenemos a los españoles están ahí los franceses murieron definitivamente se murieron los franceses ya no queda ni un francés ahí los italianos están al acecho hay que tener cuidado realmente cuando se acercan mucho ya no van para allá quedan ah quedaba uno de franceses de los franceses se va a meter Rusia no tengan ocupado los españoles mientras no me atacan a mí por ahora todo bien sigamos por aquí todo bien vamos a atacar a... se arrancaron ya sigamos oh me quitaron me han quitado a una nación no me di ni cuenta ya bueno sigamos ehm tanques tanques generalmente a los tanques les pongo una o dos de infantería para poder conquistar ehm un este... mira nos quitaron el... ese que les dije yo ayy vamos a venir a buscar la forma de atacar a esos de ahí bueno normalmente ehm como les decía a ver a ver vamos a ver vamos terceros vamos terceros vamos terceros vamos bien vamos bien normalmente como les decía ehm esto yo saco tanques harto tanques y pongo una o dos de infantería bajo los tanques para poder conquistar más naciones y así poder crecer ehm ahora ehm vamos a tratar de recuperar lo que lo que nos han quitado los rusos vamos a agrandarnos un poquito y después nos vamos a tratar de conquistar la gran parte de europa que quede claro que al tener la gran parte de europa conquistada o sea la europa en sí conquistada ehm ya tienes un poder inmenso o sea la cantidad de ingresos que van entrando la cantidad de morlacos que es la moneda que se ocupa en este juego ehm ya te deja ehm con un poder bien alto para poder construir más tanques, más infantería ehm nuques si tienes ehm porque son pocas las naciones que tienen nuque ya creo que París ehm otra ciudad de China y Rusia tienen nuques aparte de Inglaterra y y bueno y y vas juntando más al tener control de europa ya tienes prácticamente el juego ganado porque tienes harto de ingresos muy bien digamos ya tenemos construccionados hartos tanques por aquí hartos, hartos tanques y Turquía jaja primera vez que veo Turquía que que conquista algo le acaban de tirar una nuque a a España Turquía me parece extraño vamos a ver si después los podemos echar de ahí pero no creo que duren tanto realmente generalmente las que más cuesta ganar es generalmente es a Rusia Rusia es bien fuerte es que junta harta unidades y España que se adueñe de su sector pero más allá de eso creo que lo otro es más fácil ehm otra cosa curiosa miren ahí están atacando Rusia ya se fue Turquía pero no la han conquistado no tienen tropa entonces nos vamos directo aquí a pelear y se la quitamos listo una guerra relámpago rápidamente nos aprovechamos de la circunstancia y la hacemos de gratis ah sin gastar ni una unidad jajaja ellos no hacen el trabajo sucio quede mejor no? así que sigamos por ahí Rusia se está armando de harto harto tanque pero Rusia generalmente saca harta mira España no 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 acá no somos más que ellos estamos más preparados pero en caso de le podemos tirar la otra tropa ahí así que no hay problema en eso tenemos aquí estos avioncitos los aviones los casas mmm yo creo que lo más fácil eh por ahora es juntar más tanques para armarnos mejor poder atacar lo que es Italia vamos a a ver cuántos tienen ahí bueno lo más fácil es yo creo que será eh agrandar nuestro ejército para poder atacar Italia yo creo que es lo más fácil y de ahí irnos por España y así después conquistar Rusia y eso sería para poder ganar y si podemos eh podemos atacar lo que es Inglaterra la idea sería atacar Inglaterra también pero hay que crear barcos para eso sigamos sigamos vamos a construir más tanques por aquí tropas tanques mira vamos a armarnos un poquito más están al acecho aquí los ingleses bueno este juego está disponible en Steam y lo pueden descargar y lo pueden descargar si no es muy caro bueno rápidamente matamos a esa infantería de Inglaterra con nuestros tanques hasta ahora eh vamos a ver aquí eh cuántos tenemos vamos vamos re bien vamos a ver aquí que es desgraciados ojo que cuando digo eh desgraciado algún país no es que le tenga mala ayuda al país en sí sino que me refiero al juego que quede claro que les siga hay gente muy bien Bueno, vamos a ver cómo va normal. España se está equipando mejor. Se está conquistando a lo que dice Italia, a lo que quería hacer yo. Tranquilo, tranquila ante todo, para que no perdamos las unidades. Hay que ser bien inteligente y astuto en este juego. Y aprovechar cada oportunidad que se presente. Le tiraron una nuque a Rusia. Aprovecharnos aquí. Vamos a dejar de nosotros. Listo. Vamos a mandar estos tanques para allá. Vamos a crear un poquito más. Bueno, no duraron mucho. Más tanques por aquí. Está muy débil. Menos tropas. Esto. Rusia tiene harta unidades. España se quiere hacer el fuerte. Se está tratando de fortalecer a Cristian de Italia. Miren, esto en inglés. No durará mucho ahí. Ah. Tengo que sacar mis tropas más fuertes de más abajo. Ok. Unos. Vamos a equivoc navigation. Unos. Los. Unos. Eso. Se fueron los ingleses. Vamos a conquistar este puerto. Inglés es porfiado, siguen mandando tropas para acá, pero no van a poder conmigo nosotros. Veamos más tanques por aquí. Cada tanque que uno construye viene en 100 unidades. Que quede claro que eso, al igual que lo que son los aviones y la infantería. Pasan los 10 rápidamente aumentando nuestros millardos. La verdad está muy fácil que ir a Inglaterra. Tienen solamente una tropa ahí, solamente tengo que hacer un barco. Vamos a despegar dos y los vamos a mandar para allá. Este juego es espectacular. He estado horas y horas jugando otros tipos de juegos que trae este y espectacular puede estar todo el día jugando viciadamente, de vicio se puede decir. Por eso en este video lo vamos a hacer corto, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible y llegar como potencia mundial. Bueno, hoy tenemos un barco y vamos a mandar unidades a Inglés. Tienen un barco y nos pueden atacar y no nos van a dejar juntos ir definitivamente. Bueno, vamos a tener que descartar la opción de ir por Inglaterra y nos vamos a ir por Italia. Ya, veamos. Vamos a tomar por aquí. Es que igual está fácil tirarse a Inglaterra, pero lo que pasa son los barcos. Así que, veamos si podemos tirarnos por allá. Vamos a pasar los días. Vamos a ir rápidamente. Malditos escoceses. Nos han ganado todos. Ya, vámonos. Sigamos con lo nuestro. Más tanques por aquí. Más tanques por acá para guardador. Ahí. Y vamos a crear por acá más tanques. Más tanques por aquí. 2. Ahí. 3. 3. 2. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. Una de infantería, dos, tres, mil tanques. Para juntar más millardos. Más millardos. España está bien equipado. Ahora tarde matarlos ahí y sacarlos de Italia. O en ese caso, si es que se despreocupan, nos vamos a tirar lo que es España directamente y nos conquistamos Madrid y Barcelona, que son naciones bien fuertes. Vamos a tirar eso para allá y esta que es más fuerte para poder atacar a los demás. Para acá, pero por ahí. Esta la dejamos aquí y la seguimos agrandando para poder irnos directamente contra España. Se nos ha adelantado a España y conquistó Italia. Así que vamos a tener que irnos con todo. Así que vamos a tener que crecer harto nomás para poder ganarles. Más tanques, más tanques, más tanques. Realmente yo ataco y pongo al tiro unidades para que no me las vuelvan a quitar. Más tanques, más tanques, más tanques. Más tanques, más tanques, más tanques. Más tanques, más tanques, más tanques. Vamos a ver cómo vamos. ¿En qué puesto vamos? Vamos. Vamos. Segundos. Segundos. Primero va a Estados Unidos. Vamos muy bien. Se dan cuenta que conquistando solamente Europa, ya vamos teniendo un gran poder. Así que hay que seguir. Yo creo que conquistando lo que es Italia y España, llegaremos a nuestro objetivo que es ser la potencia mundial. Estar de los primeros en el rank. Alguien no llegamos a nivel de incendio. Estar de los que se está en alegría. Vamos a tener un gran poder. Alguien no llegamos a mi lugar. Alguien no llegamos a mi lugar. ¡No llegamos! Vamos a mirar un poco por aquí Vamos a adelantar un poquito acá dos días para que se mostrúe los antes Lo que hicimos para hacer crecer más nuestra unidad y poder seguirnos con todo contra España Claro yo creo que el que mando podría ser después Rusia Podría aprovecharse de alguna banda, espero que tengo más débiles Pero está tranquila Rusia, está tranquila Ahora vamos a empezar a fortalecernos y irnos con todo Alemania será la potencia mundial Vamos a matar a esta de aquí Solo tenemos que que nuestras unidades sean un poco mayores a las que tienen ellos Y los podemos conquistar Si este juego tiene buena recepción con todos Podría subir un video más largo contestando todo lo que es el planeta completo Le han tirado una nuque a España Es el momento de aprovecharse de eso Veamos, veamos Nos vamos a dirigir Vamos por Italia Italia está solito Vamos por ahí Vamos a entrar al día Vamos a entrar al día Estaría de nosotros Vamos a entrar Por aquí Listo Ah bueno Bien A España no van a poder Porque si se acercan a mí Con esas Y se ponen a agarrear Conmigo Yo me tiro directamente Con nuestra limpiaca Y les conquisto Todo lo que es España Hay que aprovecharse de los momentos Y las circunstancias que uno tiene En este juego Para poder Ganar las naciones hay que aprovecharse siempre se acaba de descuidar España se está yendo para allá tiene pocas unidades se dio cuenta que iba para allá hay que poner unidades en Italia un poco de infantería por aquí la idea sería que no han crecido desde la última vez que lo revise otra novia bueno yo no construyo nukes todavía salen muy caras salen 6 millardos y prefiero construir más unidades que una nukes solamente te... bueno veamos aquí las estadísticas bueno vamos viendo vamos segundo Estados Unidos sigue liderando vamos a tener que seguir conquistando más naciones para quedar en primer lugar bueno como les decía yo no he comprado nukes por su salón 6 millardos y prefiero con eso agrandar más mi ejército para poder conquistar más naciones las nukes solo matan infantería y no los tanques ni los aviones entonces cambio con los otros me puedo comprar más tanques mira estos españoles me están asegurando y me los voy a poner por acá para guardar mis naciones no estoy fuera estoy fuera creo que es el momento de aprovecharse vamos veamos 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 voy para acá ya sé lo que quieren los españoles me quieren distraer con esto voy a agrandar aquí un poco me quieren distraer para que yo me vaya con todo hacia allá pero no van a poder no les voy a comprar su técnica porque yo lo he hecho entonces si yo me voy con todas para acá me van a quitar parís y no me conviene prefiero mil veces que me quiten esas que me quiten parís con no todo me 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 volvido por entre y por mi me veamos aquí cual sería más fácil atacar más unidades por acá por donde para allá que quieren hacer estos españoles vamos a estar rápidamente para guardar lo que sale para guardar lo que es París 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 en una potencia mundial. Quedaremos en el primer de los Rankings. Ese es nuestro punto, esa es nuestra estrategia. Así que sigamos con esto. Vamos directo hacia España. Ya que arrancan, nosotros nos vamos para acá. Por aquí. Eso es. Se fueron para acá. España nos ha quitado una de las dos. Llegamos, estamos. Barcelona. Vamos a ver, podemos tocar nuevas. Listo. Y Portugal. Barcelona, Madrid y Portugal. Listo. Creo que está ahora por acá. Vamos a ver acá. Por aquí. Y... Infantería y los tanques para proteger lo que es España en caso de que a Inglaterra se le ocurra venir por mar hacia Portugal y conquistar nuestra parte. Mirá. No. Creo que con una unidad me va a ganar. Vamos para allá. Y... Adiós España. Esa es España. Jajaja. ¡Llegamos con esto! Vamos a crear otras unidades por acá. Listo. Vamos a crear otras unidades por acá. rápido unidades por aquí y hacemos a la gente de España y creamos aquí aviones que nos va a salir harto para proteger rápidamente bueno los cazas, los aviones cazas nos sirven también para debilitar naciones que solamente tengan una sola como acá en España que ahora va a morir por ejemplo con los aviones yo podría atacar perfectamente solamente a una nación que tenga una de infantería o dos de infantería con una cantidad buena de aviones podría matarlo perfectamente y guardar ahí traer unidades y conquistarla vamos acá tenemos la Rusia y ya tenemos prácticamente todo Europa conquistado solo falta parte de Rusia pero sí a ver cuánto tiene Rusia aquí igual podríamos irnos a una guerra rápida y quitarle gran parte de lo que de Rusia debilitándolo un poco unidades veamos cómo estamos en la estadística hemos llegado a primero creo que hemos cumplido nuestro objetivo hemos ganado daríamos esta partida por ganada con este objetivo que teníamos de quedarnos como potencia mundial estar número uno en el ranking pasamos a Estados Unidos y solamente conquistando Europa como les dije teniendo a Europa conquistado ya tienes bastante poder como para seguir conquistando lo que es todo el mundo bueno guerreros esto ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado nos vemos en la próxima adiós